Amigos y amigas, buenos días a todos. Os doy la bienvenida en este nuevo vídeo donde vamos a hablar de una parte muy importante que constituye la electrónica de nuestros vehículos. Tengo que hacer un pasito atrás para explicar un poco dónde nos estamos moviendo. Prácticamente son más o menos 10 años que en todos los vehículos con la tontería, porque es una tontería que conseguiremos más seguridad, menores consumos, un menor impacto ambiental prácticamente nos han rellenado los coches, los vehículos que conducimos de pura electrónica. Un tiempo un coche era toda mecánica, era fuerte, resistente, ahora a la mínima gripe prácticamente la electrónica casi se estropea y esto la culpa en gran parte es de la multitudine, la cantidad de sensores que están a cada lado en el coche y sensores que poco a poco para viejez, para suciedad, para cualquier razón se estropean y envían una mala señal a lo que se ha vuelto el real cerebro de nuestro coche que es la centralita electrónica. Un tiempo en los coches antiguos el cerebro era lo que conducía, que prácticamente manejaba el volante, ahora prácticamente este señor que está sentado entre el asiento y el volante se ha vuelto simplemente el tonto que paga todo. Por lo tanto, ahora vamos a ver uno de estos sensores que tengo aquí y que se llama sensor MAP. ¿Qué es el sensor MAP? Para decirlo de manera muy muy fácil, muy simplificada, se trata de un sensor que averigua la presión. Aquí está un conector, un tubo, que se va a conectar a un tubo flexible, un tubo de goma que llega hasta el conducto de aspiración, de recupero de los gases quemados en el motor que vuelven a ser inyectados en el conducto principal de aspiración para ser quemados una segunda vez y conseguir teóricamente un ahorro, evitar que partes no quemadas bien sean introducidas en el ambiente y en teoría deberían este sistema permitirnos de gastar menor carburante, ahorrar en el bolsillo. ¿En realidad qué pasa? Prácticamente en los últimos coches este sistema, aún más en los coches diésel, crea muchos problemas porque los gases que vuelven a ser introducidos en este conducto de aspiración normalmente tienen pequeñas partículas de gasoil, más o menos quemado. El gasoil es muy aceitoso, muy peajoso y en el tiempo van ensuciando de forma bastante importante todo lo que tocan todos los lugares por donde pasan. En esto el tubo que conduce la presión a este sensor prácticamente recibe este tipo de gases y por lo tanto, gotita a gotita, van tapando, van bloqueando la membrana que está aquí adentro. Por lo tanto, cada 30 a 40 mil kilómetros más o menos, este sensor se estropea. Muchos dicen que se puede limpiar, para mí no es exactamente así, el resultado todavía es que una vez que se estropea, toca ir a un taller mecánico, a un taller de nuestro concesionario o de cualquier tipo y que nos haga la reparación, porque sin este sensor nuestro coche consigue que no camina más, se para, se ahoga, no acelera más bien, gasta más, hace más humo, toda una serie de problemas que prácticamente nos hacen maldecir el momento que nos hemos puesto a conducir. Por lo tanto, yo esto lo he desmontado. Se encuentra adentro del capote donde está el motor, cerca de la culata, cerca del, perdón, cerca del conducto de aspiración y se identifica fácilmente porque o muchas veces está pegado encima del conducto de aspiración o, como en mi caso, yo tengo un Renault Trafic, está un tubo, un tubo de goma que desde el conducto de aspiración llega a este sensor que está a la parte derecha del motor y le transmite la presión por esto, presión que debería ser detectada aquí adentro y por medio de este conector eléctrico que está aquí, está enciufado aquí, va a comunicar con la centralidad eléctronica. Ahora, cuando la membrana está deteriorada, la señal, claro, que va a salir, la señal eléctrica, que va a salir por aquí, da un valor que está equivocado. Por lo tanto, yo en este último periodo he tenido un montón de problemas con mi vehículo. Hubo humo que no aceleraba bien, mi vehículo tiene 100 caballos y prácticamente era como conducir un vehículo con 25 caballos porque estaba todo, todo, todo descuadrado. Por lo tanto, he empezado a buscar la solución de mi problema. En este tipo de vehículos hay varios sensores, desgraciadamente, y algunos se pueden limpiar, otros no. He limpiado el caudalímetro, que es otro sensor que va a medir la cantidad de aire al ingreso del motor. Esto prácticamente trabaja con un tipo de aire, de gases que ya están adentro del motor. Todavía he limpiado el caudalímetro, que ya solo él, si lo vamos a comprar nuevo, nos cuesta alrededor de los 100 euros más la mano de obra. He limpiado filtros, he cambiado filtros y todo, y al final me se había quedado este sensor, desgraciado, que no lo había considerado. Les digo la verdad, no lo había considerado y al descubrir su presencia, prácticamente, he dicho, no es que es esto que me está haciendo tanto penar. Y en YouTube he buscado videos para limpiarlos, para arreglarlos así y me he encontrado con mucha gente que con o el compresor, con la pistola del compresor o con una bombona spray tipo de pintura, pero cargada con alcohol isopropilico, que es este producto, ahora les voy a enseñar bien de qué se trata, y va limpiando esta parte. Praticamente, esta parte, limpiando esta parte, es algo inútil, porque aquí va conectado un tubo, tipo esto, esto es exageradamente grande, pero para decir, va puesto un tubo así, y por lo tanto, esta parte aquí alrededor no se va a ensuciar, no entra en contacto con los que son realmente los gases con los cuales trabaja el motor. La parte que se debería limpiar, está aquí adentro, evidentemente. Aquí tenemos un agujero de 3 milímetros de diámetro, y la única manera para limpiar sería inyectar un alcohol aquí adentro, hacer este movimiento, y ojalá que pueda disolver lo que está dentro, a bloquear, a descuadrar toda la situación. En realidad el problema es otro, que aquí se habla de 30 mil, 40 mil o más kilómetros de percorrencia, de un gasoil que poco a poco, gotita después de gotita, se ha hecho más duro, más sólido aquí adentro, y pensar de ir a disolverlo con un poco de alcohol, también si lo dejamos un mes adentro del alcohol, es, pienso, una pura ilusión. Por lo tanto, ¿qué hacer? Yo me encontraba en la duda, si intentar la limpieza o cambiar directamente toda la pieza. Esta pieza, ahora buscando en internet, entre ebay, amazon, sitios de recambistas, así, se encuentra en precios totalmente diferentes. Yo lo he comprado a 15 euros, pero se encuentra también a 90, 95 euros, y uno no sabe qué hacer, dice, ¿qué hago? ¿Me compro el más barato como he hecho yo, o me voy a comprar el más caro pensando que sea mejor? A mí me ha ido bien, puede ser que he tenido suerte, pero a mí me ha ido bien, porque en mi vehículo he hecho la foto de los códigos que están aquí en este adhesivo, y he buscado justo un recambio con estos códigos. Lo he pedido en un día, dos días con Amazon, me ha llegado muy rápido, y prácticamente, estéticamente, era igual, igual a lo que tenía montado. Por lo tanto, he dicho, es inútil ir a limpiar, porque una vez que lo limpio, no soy seguro si el resultado va a ser bueno o malo, si se soluciona mi problema, lo voy a comprar y con 15 euros, posiblemente, pongo la palabra fin a mi problema. Y así ha ido la cosa de verdad. Por lo tanto, esto es lo que he desmontado. Por fuera, no hay nada que se pueda ver, y tampoco se puede abrir sin dañarlo, porque aquí está una termosoldadura que de dos partes hace una. Y podría, en teoría, empezar a introducir un poco de alcohol de este tipo, sin el compresor, porque si disparo así, adentro hay una membrana y se rompe. Es inútil hacer este trabajo con la pistola de compresor, simplemente se debe introducir con, posiblemente, una heringa, algo que no vaya a hacer fuerza aquí adentro, y esperar que el alcohol se coma el gasoil, que posiblemente ha hecho su ingreso aquí adentro, bloqueando este mecanismo de la membrana. Posiblemente esto también se puede arreglar, pero claro, va a ser algo bastante lento, algo que necesita repeticiones de limpieza y así. Por lo tanto, el consejo del video, buscar, antes de todo los códigos de la pieza, buscar un recambio a un precio humano, para no arruinarse. Yo vuelvo a decir, 15 euros en contra de 90, hay mucha diferencia, y sobre todo si se trata de algo que puntualmente, cada 30, 40 mil kilómetros, se ensucia y te va a dar problemas. Posiblemente dura 50, 60 mil kilómetros, cuidado. Pero yo ahora que sé que el recambio vale, me voy a comprar otro que me lo pongo al lado, así la próxima vez que me toca el mismo problema, tengo el sensor listo y nuevo, y lo vuelvo a sustituir así rápidamente, porque si no, al final, el daño en gastos de gasolina que quema más, en falta de potencia, en todo el resto, supera lo que realmente es el coste de 15 euros del sensor. Por lo tanto, prefiero tenerlo al lado. Quería gastar dos palabritas para el alcohol isopropílico. Esto es un alcohol, se compra en Amazon, se compra en las tiendas de electrónica, que está puro al 99,9%. Se usa normalmente para limpiar todos los que son contactos eléctricos y partes que al final se deben quedar perfectamente limpias y no se pueden tocar ni con un dedo ni con una valleta, porque posiblemente al solo contacto con un dedo se van estropiando. En este caso, este alcohol se utiliza siempre en forma de spray, se echa encima de la pieza que se debe limpiar y se deja secar. Prácticamente es como lavar con un líquido abundante. El alcohol, claro, va a limpiar hasta el aceite, hasta lo que normalmente es más resistente, y a las piezas electrónicas no le hace daño. Por lo que puede servir, os dejo el enlace abajo en la descripción, y lo mismo hago también con esta pieza. Tenéis que considerar que el enlace que os dejo es para la pieza de Renault Trafic. Se trata de un enlace Amazon, y está un motor de búsqueda en la página de este enlace, donde cada uno puede poner la tipología de su coche, el modelo, la marca, así, y le saldrá la pieza, si está disponible, para su coche. Por lo tanto, pienso que podría ser útil también para confrontar al final los que son los códigos y las necesidades de cada uno. De acuerdo amigos y amigas, con esto es todo. Me auguro que el video os haya gustado. Invito a todos a la descripción, like, y a la próxima. Ciao!